Buenas, soy ServalSign y vengo con un nuevo capítulo de DigiCamon Rojo Fuego. En el último capítulo fuimos hasta Ciudad Azulona y después vinimos hasta Ciudad Azafrán para ir al gimnasio y coger al Digimon que fue a Gurumon. Pero lo estoy entrenando y no evoluciona, así que lo he dejado en el PC y ahí se queda. Y venga, a por ello. Yo tenía... es que evolucionaría en... En Machindramon sería la versión final, pero obviamente yo tenía la impresión de que no iba a evolucionar. Y bueno, venga, ahora lo que me voy a hacer es ponerme a Gurumon en el equipo para que tenga corte e ir... A ver, en este gimnasio... Bueno, es que nunca se sabe quién puede ser el entrenador. Vamos a dejar a Davidmon mientras... Por ahí lo dejamos. Y voy a ir primero a por vuelo y segundo por el gimnasio. Venga, por aquí. Venga, ahí está. Hacemos corte. Ahí tenemos un entrenador que no puede luchar. ¡Oh, Kiwi Mon! Me mola, me mola. Obviamente ese lado dúo, digo yo. Vale, Kiwi Mon mola. ¿Alguno más? Salen Booth Mon, supongo que saldrá Mino Mon. Ahí está. Porque salen Spearow. Y ya está, no salen muchos más Digimon por aquí. Venga, fuera. No quiero luchar con esos. Quiero venirme aquí y coger... La Mo Vuelo. Pa, 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 pam. Vale. Vamos a ponerle el vuelo... Bueno, puedo usar bastantes MT ya. A ver, vuelo... Puede Imperial Dragon, pues Imperial Dragon se lo voy a poner. El Dragon de Gust. Fuera. ¿Para qué quiero Gust teniendo vuelo? Pulso... Esto... ¡Ay, Kakumon no puede! ¿Y eso qué es el de agua? Se lo quería poner a él por eso. Eso... A ver, excavar... ¿Puede en eso? No. Psíquico. ¿Quién puede? Ninguno. Onda Voltio... No. ¿Esto cuál es? Sí, Onda Voltio. ¿Puede este, que es Garurumon? Pues escucha, pues no es mala idea, eh. Le quitamos... Sí, venga. Quítale... Quítale esto. Un momento. Aquí esto es... Psíquico es tipo Datau. Dig, excavar es tipo bestia. O sea que a Garurumon le puede venir bien. Tajo aéreo le viene bien. Bueno, es que no sé. Los ataques aquí están muy raros. Dependiendo, claro. Dependiendo de qué Pokémon pueda aprender o cuál. Va, da igual. Lo importante... Aunque ya... Volar puedo volar, ¿verdad? Míralo, puedo volar. Pues venga, volamos con Imperial Dramon. Ahí está. Y venga. No, necesito eso. Así que da igual. Vamos al... Al gimnasio. A ver qué... Yo supongo que esta va a ser Mimi. Me da esa impresión. No sé. Tipo planta, una tía y eso. Mimi o Sora. Pero le pega más Mimi. Con palmón, tokemón y todo eso. Supongo que tendrá un palmón. Supongo que tendrá un tokemón y alguna mierda más de esa de cero puntos de experiencia que le meten. Venga, vamos a luchar con esta. Pues ya que hemos luchado con esta... Luchamos con esta. Venga, lo paso rápido. Y fuera. Miotismón. Tipo planta es un... Es un esto. Es un... Lo diré. Un Bexprout. Venga. Ahora soy yo más rápido. Dale... Flinched. Ahí. Ácido. Pero me lo cargo, me lo cargo. Ahí está. Y me envía a otro Miotismón. Pero hazle... Hazle Flinched. Retrocede. No, me mata. Vale. Eh... Tú. Te tocó. Después de este gimnasio creo que los voy a entrenar a todos un poquito. Vamos, subirlos hasta el nivel 30 o así. Golpe furia, no. No le voy a prender el golpe furia. Bueno, incluso los puedo subir al 25 ya. Al 25 por lo menos para que hagan algo en este gimnasio. Venga. Ikakumón nivel 25. Garulumón nivel 25. Seadramón nivel 23. 24. Y 25. Rayo hielo. Eh... Sangatac. Obviamente. Y ahora... Apatamón nivel 22. Eh, mira. Apatamón está evolucionando. Que sea Angemon, por favor. Que no sea un Pokémon. Sí, Angemon, Angemon, Angemon. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Oh, como mola, 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 mola. Angemon. Patamón. Digi, vuelve in. Angemon. Eh, tiene miniatura. Me gusta también. Venga, 24. Y 25. Perfecto. A ver. Bueno, no tiene mucho eso, pero... Tiene super guarda. Uh. Angemon, Angemon, Angemon. Tiene super guarda. Hostia, qué guay. Hostia, qué guay. Hostia, qué guapo. Que tiene super guarda. Oh, cómo mola, tío. Hiokomon. El mierda bicho este. Hostia, que tiene... Que tiene eso. Super guarda. Vale, flinche. Este se supone que... No sé qué tipo es. Vamos a hacerle un ataque ala. Reflejo. Y le vamos a hacer otro ataque ala y nos lo cargamos. Hostia, pero entonces Angemon es que es prácticamente invencible. Es que no sé cómo van aquí los tipos. Porque este ángel... Ya sabéis, el ángel al cual le afectan datos. Creo que le puede afectar bastante. Bueno, vamos a ver. Erika, la líder. Sí, muy bien. Venga, que está dormido. A ver si es Mimi, ¿no? Líder Mimi, sí. Palmón. Palmón y Togemón y no sé quién más tendrá. Pa, pa, pa. Vamos a hacerle un ataque ala. Es super efectivo. Deslumbrar. Me paraliza. Vale. Le vamos a hacer otro ataque ala. Me hace chirrido. Yo supongo que es que no me puede tocar. Por eso no me está atacando. A ver, ahí. Palmón muerto. Pi, pi, pi. Y ahora me envía al Ruamón. Que es el Digimon. El... El palmón oscuro. Palmón virus. Pi, pi. Palmón virus fuera. Pam. 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 Va. Va a usar hiper poción. Pam. 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 Está paralizado y no se puede mover. No me gusta eso. Anulación. Pero falla. Está paralizado y no se puede mover. Aquí en este hack los... Los cambios de estado afectan muchísimo. Parálisis y la confusión afectan mucho. Venga. Hay un golpe crítico o algo que se lo cargue. Tornado. Anulación. Falla. Y ahí está. Fuera. Pam, pam, pam. Hostia, pues que Angemon es la polla. Pero totalmente, ¿eh? Con super guarda. Y me envía a Togemon. Estaba claro. No me afecta. Porque tengo super guarda. Qué pasada. Te quiero Angemon. Látigo. Hostia, pero es que este está muy cheto con Angemon. Pa, 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 pa. Vale, está ahí Luis. Y Tornado. Y a tomar por culo. Y además voy a subir de nivel. Pa, 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 pa. Muy bien. Líder, mi, mi, derrotada. Oh, no sé qué, no sé cuánto. Toma la medalla. El emblema de la inocencia, que ya lo tenemos. Que es el... A ver cómo me lo dan ahora. Porque el emblema de la inocencia ya lo tenía. Que me lo dio Joe. A lo mejor este me ha dado el de la sinceridad. Y ya se ha arreglado todo, ¿no? A ver. Está ahí. Emblema de la fiabilidad. Vale. Simplemente es que se han confundido ahí. Pues venga, guardamos. Y nos vamos. Venga, vamos a volar a... ¿Quién era el que tenía? Bueno, aquí Imperial Dramon. A la misma ciudad. Imperial Dramon. Un manky volando, tío. Es un... ¿No esto? Lo que va volando. No sé. Pues tenía pinta, ¿verdad? Venga, vamos a ponernos a... De Vimon en el equipo. Ey, aquí Vimon lo tendré que probar a ver si evoluciona en... En alguien o algo. Debería evolucionar. Veneno planta. Que Vimon mola. Está guay. Me gusta. Hemos dicho que vamos a guardar. Bueno, le voy a subir... Como dije, hasta el nivel 30. Venga. Por tenerlos más igualados y después ya no... Mira, racho confuso. Me gusta. Me gusta, me gusta. Veintinueve. Para tenerlos igualados con eso. Porque ya me está costando la gente pasármelo porque está en muy alto nivel. Así que lo igualo hasta el nivel... ¿Qué me intenta prender? Es lo del eso, ¿no? Le voy a quitar obstáculos. Escarcha no, como era. Caramba, ¿no? Caramba, ¿no? Caramba. Vale. Nivel 30. Garurumon. También van a eso. Oh, rayo hielo. Bien. Viento hielo. Aurora. Rayo aurora. Por lo menos el otro es que me baja... Le puede bajar la velocidad. Así que me viene bien. Veintiocho. Veintinueve. Y treinta. Anda, mira. Y encima está evolucionando. Taran, tan, 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 tan. Evoluciona en Wargarurumon. Tenía dudas porque como Wargarurumon se capturaba al principio con un abra y eso. Digo, no sé. Si va a evolucionar. Vale, sí. Evoluciona. Entonces cuando evolucione en cadabra será Metalgarurumon porque habrá evolución en cadabra. Me gusta, me gusta. Hostia, ya subió el nivel 31. Después de darle el caramelo raro. Qué raro. Bueno. De Bimón hasta el nivel 30 también. Venga. Veintinueve. Y treinta. Vale. A ti. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Y treinta. Y por último, Imperialdramon. Me intenta prender el eso. Pues no sé si quitarle dragón. Sí, venga, fuera. Full dragón, sí, sí. Da igual. Sí, total solo quita 40 y ya va teniendo muchos más de 40. Y ahí. Nivel 30. Vale. Pues ya todo subido. Vamos a pegarle un guardado. Y a por la guarida Rocket. A ver qué tal se nos da. Pa, 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 pa. Para, 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 para. Venga, primero con este que tiene un patamón y un... ¿Y quién era Raticay? No me acuerdo quién era Raticay. Ah, Gumimón. Le vamos a hacer un ataque ala. No lo cargamos. Y patamón. Eh, mira, Tony sí que me hace daño. Pues bueno. Pa, 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 para, 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 pa, 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 pam. Venga, sí, que ya lo he pulsado. Venga, nos venimos por aquí. Pum, pu, 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 pu. Y voy a ir directamente a hacer todas las cosas. No voy a ir ni por los objetos ni nada. Por el paso. Bueno, esto sí que puedo ir. Porque aquí hay... Hay cosas útiles, si no recuerdo mal. Había un caramelo laro, una piedra... Bueno, un caramelo laro, la verdad es que me da un poco igual. Esto era una MT. Eh, doce extra... Eh, mofa. Vale, por aquí... No, de todas formas, por aquí todavía no era. Tengo que bajar primero al siguiente sótano. A por la llave. Pa, 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 pam. Pa, pam. Ese objeto es el caramelo laro. Mira, ya que estamos aquí lo voy a coger. Aunque la verdad es que da un poco igual. Nos venimos por aquí. Por aquí. Ahora por aquí abajo. o pasamos de ese, cogemos este objeto, que son las gafas de sol, aquí tenemos un ethermax, aquí tenemos un amt 49, ladrón o robo, y aquí tenemos al tio de la llave, no funciona el ascensor, donde esta la llave, submon, son coffin, pero es que no se quien mierda será este, le vamos a hacer este, lo retira y envía patamon, que raro, fue muerto, supongo que será porque sabe que tengo super guarda, ahí está, venga, submon, has malgastado un digimon ahí tontamente, me hace llama bebé, pero como tengo super guarda no me afecta, y me lo cargo, pam 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 pam, no, si, oh no, he perdido la llave, no, he tirado la llave, llave al ascensor, no, que le he dado sin querer, ahí, abajo, bien, ahora, muy bien, pi, 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 pin, pin, nos venimos por aquí, y por aquí, bajamos ahí, nos venimos por aquí, siempre por el de arriba, siempre por el de arriba, siempre por el de arriba, y siempre por el de arriba, ahí está, y ya al ascensor, pues esa puerta es inútil, pam pam pam, sótano número 4, pam 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 pam, y a luchar con estos dos, no entiendes nuestros actos malvados, no, no los entiendo, tanemón, me lo pone fácil, bueno, le voy a dar rápido porque no tiene mucho misterio esta pelea, me envía un palmón, y un estismón, vale, pues fuera todos, y tú me envías a un estismón, a un tanemón, y a un metal greymon, lo quiero, lo quiero ya, o sea, lo quiero ya, en mi equipo, vale, en mi equipo, lo quiero ya, es metal greymon, está mal hecho, vale, los colores son un poco feos, pero es metal greymon, y lo quiero, supongo que, combate, en serio, combate, es poco efectivo porque es acero fuego, y por qué me ha hecho combate, por qué me hace combate, en serio, no lo sé, pero venga, que me lo tengo que cargar, me lo va a matar con la mierda el combate, que esto no lo aguanta el super guarda, pero mira, me lo cargué, vale, pero porque tiene metal greymon combate, será un fallo que metal greymon no pueda prender ataques o algo, pero no tiene sentido, vamos a pegarle un guardado, que no me gustan estos bugs, a ver si se me va a petar, y tengo que empezar otra vez desde el principio y paso, vale, pues venga, también tengo ganas de ir a Pueblo Lavanda, a ver quiénes son los fantasmas, vale, me envía un Blossomon, que es Onix, pues ataque ala, alomón, este es el que evolucionaba de, hostia, vale, el que evolucionaba de, de Housemon con el digihuevo del, del valor, que alomón, es que no, no me suena de nada, vale, tengo aquí a Wergarurmon, mira, está a punto de subir, le di que ahora me lo largo, subió hasta el nivel 30, se pausó automáticamente al 31, encima casi al final, vale, le quería bajar la velocidad, pero soy yo más rápido, mordisco, le vamos a hacer un, hice bien, ahí está, y muere, obviamente, ahí está, 32, super fan, super diente, me gusta, la verdad, me gusta bastante, porque le quita la mitad siempre de vida, en un Digimon difícil, le quito siempre la mitad, vamos a quitarle mordisco, venga, ahí, super fan, me envía a Blossomon otra vez, pues con Blossomon le voy a hacer un rayo hielo, y me lo cargo, este tipo planta, y me envía a Cocomón, Cocomón sí que me gusta, es un Kangaskhan, madre que bien me lo voy a pasar en la zona safari, es que es un Kangaskhan, y claro, si Cocomón evoluciona en, al final en, en este, ¿cómo se llama?, en, Kerpimon, me gusta mucho, vale, por aquí, bueno, venga, vamos a luchar con este, de total, me da igual uno más o uno menos, así veo los Digimon que me van sacando, me hace fortaleza, que no me sirve para nada, mira, este, bueno, tiene ataques de Koffing, no sé si va a tener ataques de fuego, pero debería, vale, aquí tenemos el otro, Gaomon, que es un Drowsy, vamos a hacerle esto, doble ofetón, le vamos a hacer megacuerno, le vamos a hacer otro megacuerno, y ahora me envía a Pacumón, que le vamos a hacer otro megacuerno, y otro megacuerno, y fuera. vale, y una vez que ya estamos fuera, lo que vamos a hacer, es volar, hasta, Pueblo Lavanda, para entrar en los fantasmas, pero los fantasmas los vamos a ver en el siguiente capítulo, así que, yo lo dejo aquí, y espero que os haya gustado este capítulo de la medalla, ya hemos conseguido una medalla, la cuarta medalla, y librado el casino del Team Rocket, así que hemos hecho bastantes cosas, pues espero que os haya gustado, like y favorito, dejad un comentario con lo que sea, suscribiros para más, y nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego.